Las quietas, arrancan las competidoras de la penúltima carrera en Goffring Park. La partida es bastante pareja, saltar rápidamente por segunda línea. Le llega a Sanura a tratar de tomar la punta, ataca por la baranda Ray-Vayden Speedy. Se acomoda en el segundo, Light the Grand World. Está en el tercer lugar, ahora pasa el segundo. En el cuarto aparece Yacy Tee, en el quinto por la baranda Pentagon. Luego trata de movilizarse la número cinco, Lucky Peridon, mientras que la número cuatro, Maria's Revenge, está en la última colocación. Domina Sanura, Sanura está en punta, ataca a Light the Grand World. Por la parte externa está solamente a tres cuartos de cuerpo, en 25-2. El parcial es bastante cómodo. En el tercero aparece Ray-Vayden Speedy. En el cuarto por fuera, Yacy Tee. Al quinto intenta acercarse la número cinco, Lucky Peridon, dejando en el penúltimo lugar a Pentagon, mientras que la número cuatro, Maria's Revenge, continúa en la última colocación. En la recta de enfrente, Sanura por la parte interna, con Yuliela Eparú. Por fuera, Light the Grand World. Con Irado Ortiz, pelea en la punta. En el tercero, Ray-Vayden Speedy, con la monta de José Luis Ortiz. En el cuarto aparece Yacy Tee con Reyes Ramos. En el quinto intenta acercarse, Lucky Peridon con Javier Castellano. Sexto para Pentagon con Junior Alvarado, mientras que Maria's Revenge con Sonny León continúa en el último lugar. 54 para la media milla. Se defiende, Sanura en la punta. Ataca Light the Grand World. Por la parte externa está solamente a cabeza. Se acerca para el tercero, Yacy Tee en el cuarto, Lucky Peridon. En el quinto intenta movilizarse, Rivera en Speedy, a cero propio, la número dos. Pentagon por la parte externa. Light the Grand World por el centro. Por dentro, Sanura pelea en el primer lugar cuando ingresan ya a la recta final de Goffre Impal. Es la penúltima de la tarde. Sanura por la parte interna, mantiene la punta. Insiste el seis, viene volando. Lucky Peridon por fuera. Lucky Peridon contra la puntera. Se defiende el Sanura por dentro. Lucky Peridon con Castellano contra el tres que se defiende. Sanura está adelante con Leparú. Insiste Lucky Peridon por fuera, pero ganó Sanura. Segundo, Lucky Peridon. Tercero, Lady Grung. Cuarto para Yacy Tee. Folge por la parte externa. Un начал importante. Seguro pa yacy-a. Man väja,